Móvil, adelante Andy, en vivo te vemos, te escuchamos. Vamos Andy. Sí, Lagarto, seguimos recorriendo Córdoba, vinimos hasta Pablo Pisurno. Aquí hemos dado con vecinos que están yendo rumbo a Tribunales 2 para firmar la querella de una denuncia penal que ha sido presentada la semana pasada. ¿En qué consiste el tema? En barrios del sur de la ciudad de Córdoba, los vecinos se ven muy afectados por la producción de bioetanol por parte de una empresa que produce alcoholes. Vamos a consultar más sobre este caso que preocupa mucho a varios barrios del sur de nuestra ciudad. La saludamos a Rosa Acuña, vecina del barrio Parque San Antonio. ¿Cómo es la situación en su barrio o en barrios aledaños? Bueno, estamos muy preocupados. Ya desde hace un año y medio que estamos tramitando esto, no tenemos respuesta. Bueno, me he ido a la justicia y ahora hoy se presenta la querella. Hay mucha gente afectada, problemas de vista, piel, vía respiratoria. Los niños, exclusivamente, muy enfermos. Y bueno, vamos a ver qué soluciones nos dan ahora. Ya no sabemos qué hacer ya para que nos escuchen. Tuvimos que acudir a la justicia, no nos queda otra. Estamos muy, muy preocupados. ¿Dónde está ubicada la empresa? ¿En qué zona? Es que en la zona sur. Es la empresa Portas Hermanos Sociedad Anónima que queda en la avenida Valparaíso en kilómetro 4 y medio. Y afecta a kilómetros alrededor. Sí, varios barrios aledaños. Tenemos barrio Anex y Naudi, Naudi, Las Cañitas, Tejas 2, Tejas 1. Y del lado norte tenemos Las Cañitas, Tejas 1 y muchos otros barrios. Parque Alameda, Poza de Vargas tenemos. Todos estos barrios son afectados. O sea, el ambiente está contaminado. Que es lo que estamos logrando de hacer ver que lo que hay es contaminación por tanta gente enferma. ¿Ustedes han podido hablar con propietarios de la empresa? En dos ocasiones. Y bueno, nos dicen siempre lo mismo. Que el riesgo es cero y es inocuo. Totalmente mentira. ¿No? Totalmente mentira. ¿Hay gente que se ha tenido que ir del barrio, del suyo, de otros vecinos? Sí, acá se está. Señorita que se estuvo aquí del barrio por el problema del bebé. Entonces, le afectaba la salud al niño, se tuvo que ir del barrio. Belén, ¿cómo es tu situación? ¿Tuviste que mudarte hace poco tiempo? Sí, hace cinco meses me tuve que mudar. Tuve que dejar mi casa, alquilando ahora en otro lado. Nadie quiere alquilar la casa, nadie se quiere ir a la zona. Y yo me fui y automáticamente el bebé dejó tomar los ocho remedios que estaba tomando. La leche especial que estaba tomando cambió completamente. ¿Qué le habían diagnosticado al niño? Él tenía un reflujo y al estar inhalando todo esto que largaban, se le provocaba un doble reflujo. Yo me iba una hora del barrio y el bebé no devolvía ni una sola vez. ¿Como el caso de tu hijo hay otros? Sí, hay un montón, muchos nenes. Y con casos peores. Muy graves. ¿Va a haber una reunión de vecinos esta tarde? Sí, esta tarde queda todo invitado a la gente del barrio de Aledaño, a periodistas, a quien quiera ir. Van a estar los médicos de Pueblo Fumigado, los abogados. Así que el que quiera se instala a la reunión. Las 19 horas en el Quincho del Tala. Queda en Ángel Colovini y Ordóñez. Muchas gracias. No nada. Muy bien, Lagarto, nosotros seguimos recorriendo Córdoba. Bueno, gracias. Ahí se ha dado una discusión muy interesante. La fábrica que está instalada allí está debidamente autorizada desde hace muchos años porque esa era zona industrial. Después, alrededor de esa fábrica, se autorizaron barrios. Es decir, la misma municipalidad autoriza la construcción de barrios. Claro, Ramón dice que está convalida la actuación, digamos, y la existencia de la planta ahí, porque está autorizada por la municipalidad. Está declarada zona industrial. Exactamente. Está declarada zona industrial, pero también la misma municipalidad autoriza barrios alrededor, que son posteriores a la instalación de la fábrica originaria. Lo que sucede es que esa fábrica ha incorporado nuevos productos, la fabricación de nuevos productos, nuevas tecnologías, y hizo una nueva planta posterior a los barrios. Es decir, que eso es lo que le están reclamando los vecinos a la municipalidad. Y es cierto que los olores son muy fuertes. Yo no puedo asegurar si hacen daño o no hacen daño. Pero la presencia de esos olores en la zona, en toda la zona sur, la gente que vive en Valparaíso, Higgins, puede testimoniar de que son olores muy fuertes, muy ácidos, muy penetrantes, en algunos casos desagradables. Si son malos o son buenos, eso no lo sé yo, lo tendrá que decir alguien. Pero se produce allí esta pelea, esta superposición de decisiones. La municipalidad autoriza una fábrica en zona industrial. Perfecto. Y alrededor también le autoriza barrios. Ese fue el error. Claro. Un barrio en zona industrial. Exactamente. Pero ocurre mucho en el sur. Ocurre mucho en el sur. En el sur, en el camino, en otros caminos del sur, o 60 cuadras, o Higgins, desde hace años están instalados, qué sé yo, por ejemplo, criaderos de pollo. Desde hace muchos años están instalados. Y le permitieron alrededor de esos criaderos de pollo instalar barrios. Entonces los dos tienen razón. Tienen razón el dueño del criador de pollo, yo estoy acá hace 50 años. Y estoy debidamente autorizado. Y hago el mismo trabajo hace 50 años. Y el del barrio que se queja por los olores, etcétera, etcétera, también tiene razón. Porque él está bien autorizado. Y se produce esa superposición cuando en vez de gobernar, se desgobierna, se hace lo que se quiere, se va detrás de los intereses, en este caso de los desarrollistas, que le han aprobado cualquier cosa en cualquier lado. Y ahí están los problemas. No se respetan las cautas ni las organizaciones que la tienen. Acá Daniel Alacia aporta un dato que dice que ahí antes se fabricaban otras cosas, como por ejemplo jabones. Exactamente. Entonces, luego se cambió la producción. Después se cambió a los alcoholes. Después, ahora se fabrica bioetanol. Bioetanol. Bioetanol, que es una planta nueva que uno va por la autopista y la puede ver toda plateada, acero, inoxidable. Bueno, y ahí los olores son tremendos. Eso yo lo he comprobado porque yo voy a jugar al fútbol al lado. Claro, seguramente la gente, la dueña de la fábrica original, que ha ampliado la dependencia para hacer bioetanol, debió, me parece a mí, haber cumplido con todas las ordenanzas de la municipalidad. A lo mejor está... Debe llevar todo y la municipal dijo, sí, puede trabajar, puede producir, son industriales, como bien decís vos, alrededor le autoriza... Un barrio, que el barrio... No sé si el barrio no es tan antiguo como... Porque Inaudi, no sé si no es tan antiguo como la fábrica, a lo mejor no, pero Inaudi es un barrio que tiene sus años. Sí, una de las más tradicionales. Las Guastillas, toda esa zona tiene como 10, 15 años. No sé el original de la fábrica en qué año está, pero que hay olores es cierto, fuertes, muy fuertes, cuando el viento sopla, cuando está muy pesado, que, bueno, es cierto. Ahora, si son malos, dañinos, no sé, la gente testimonia de muchas enfermedades o problemas alérgicos, etcétera, etcétera. Bueno, una imposibilidad de convivir entre dos partes que tienen razón. Exactamente. Y la municipalidad es la que debería arbitrar, porque es la que autoriza las dos cosas. Sí, Andi, vuelvo contigo, si querías agregar algo... ¿Lagarto? Sí. Le queríamos consultar a Rosa, quien aquí nos está escuchando atentamente, ¿desde cuándo está la empresa allí instalada? La empresa está del año 95. Nosotros, el barrio nuestro está del año 53, y es barrio residencial. Y barrio Inaudi también, está del año 70, más o menos, el barrio Inaudi. Está bien, ahí está. Escuchaba que decía que después no, está antes que Porta. Antes había... Está bien, bueno, está bien. Hay algunos barrios que son anteriores. Bueno, es cierto. Ahora me aportan un dato y yo lo recuerdo. Porta tenía una ubicación más céntrica. Yo no sé si no estaba en... En Alvear. En Alvear, en Alvear, exactamente. Sí, sí. Estaba en Alvear. Estaba allí en Alvear y Maipú. O por ahí. Alvear y Libertad, y Libertad, y Libertad, y Libertad. Bueno, en el 95. Entonces está mal autorizado, porque estaba el barrio ahí al lado. Inaudi está del 70. Esta chica me dice que el barrio de ella está desde el... Del 50 y pico. Del 53. Del 53. O sea que autorizaron zona industrial al lado de urbanizaciones. Al lado de urbanizaciones. Al lado de urbanizaciones. Residenciales. Residenciales. Bueno, ahí están las contraposiciones. Habrá que ver, no sé si tienen estudios ellos hechos, los vecinos, que le acercarán a la justicia, de los olores nocivos, o lo que se desprende ahí de la fábrica. Hay olor, hay olor, y que fuerte es fuerte, y que desagradable es desagradable, y que hace picar la nariz, hace picar la nariz. Eso me ha ocurrido a mí, lo he vivido yo. Sí, te escucho, te escucho. Adelante. Sí, los olores son fuertísimos. Y aparte que la gente se está enfermando. Los olores son fuertísimos, y la gente se está enfermando. Muchos niños con problemas de vía respiratoria, vista y piel. Hace rato, hace un año y medio, que venimos reclamando, y nadie hace nada por eso. Entonces tuvimos que recurrir a la justicia. Así que ahora se verá qué va a pasar. ¿Tienen estudios hechos por parte de algún especialista? Los estudios ambientales los hizo la misma empresa, donde dio que había contaminación en el aire. Eso me sorprende, que no lo dicen ellos. Está todo asentado. Y tenían, eran provisorios los permisos que tenía en octubre del año pasado, recién estuvieron las autorizaciones. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Gracias Rosa, muy gentil, muy amable. Alacia, ¿quería decirme algo? No, no, justamente a propósito de esto, lo que le quería agregar, Lagarto, es que hay un sector de médicos autoconvocados, que ya están trabajando en la zona, que trabajaron en Barrio y Tuzahingó, y que han hecho estudios, y que detectan en algunos casos, diez veces más de lo normal, no sé qué componente químico, no lo recuerdo en este momento, y es un estudio muy fácil de hacer, relativamente fácil. Ellos lo han hecho y lo tienen. Está bien. Bueno, ahí deberá trabajar. Está confirmado, digamos. Deberá trabajar la municipalidad. Sí, sí. Ahí está, trabajo para la MUNI. Trabajo para la MUNI. Y es cuestión de animarse, tampoco es cuestión de andar cerrando las cosas, sino de ponerla en su... Controlar y... Claro, controlar, a lo mejor existen algún tipo de filtros para que no salgan esa materia contaminante, qué sé yo, no sé. Hay que buscarle la solución para que ponese firme y no rendirse ante el poder económico. Entonces, ponen las cosas como son. Yo recuerdo que hubo un caso acá en Villa Allende con el crematorio. El crematorio, claro. Bueno, al final le pusieron un filtro, como debía ser, como corresponde. Claro, era caro el filtro, pero bueno, las cosas se tienen que hacer así. Es que las cosas maletas... Y lo cerraron, ¿no? Y además después lo cerraron. Después lo terminó en cerrar. Y las cosas maletas, a la larga, cuestan caro. Sí, exactamente. Cuestan caras. Son a lo mejor a veces cuestiones comerciales o negocios de gente puntual, que después se va, y a la larga la pagamos nosotros, los vecinos. Porque seguramente la gente que autorizó eso de mala manera, en ese barrio no vive. No, no vive, seguro. Sí, Daniel, decime. Sí, esto es cuando en algún momento algún intendente imaginó una suerte de fondo financiero para este tipo de situaciones, donde, por errores anteriores, la municipalidad, como ha ocurrido acá, autoriza la erradicación de una planta y simultáneamente un lugar para viviendas residenciales. Aquí, aparentemente la solución, si va a la justicia, va a ser complicada. Entonces la municipalidad tendría que encontrar un mecanismo, porque ella es la que aparentemente se equivocó, de que la planta se erradique en otro lado donde no contamine o donde no haya viviendas cerca y hacerse cargo de ese traslado. Porque si esto va a la justicia, como usted bien decía, los dos tienen razón. Claro, ahora trasladar esa fábrica... Es que no se puede quedar bien, como decía la carta... Es un dineral impresionante. Está bien, pero si se debería haber un fondo... Si ya la trasladaron, Daniel, del centro para ese sector, donde aparentemente no estaba urbanizado, ahora pasa lo mismo, tiene que ser trasladado de ahí a otro sector donde dentro de 20 años lo van a terminar urbanizando. Claro, sí. Porque no se puede quedar bien con todo el mundo, con los industriales y con los desarrollistas. Pero bueno, hay que poner en la balanza. ¿Qué vale más, la vida o todo lo demás? Sí, la justicia que tiene la balancita cuando le lleguen estos casos, por más que las dos tengan razón, hay algo que tiene que tener más valor uno que otro. ¿La vida tiene más valor que el interés comercial? Habría que ponerlo en la balancita de la justicia con los ojos vendados. Pero no estamos acostumbrados ni preparados para fallar en contra de los poderes económicos. Es muy difícil. Y fíjate lo que sucede desde hace años en Malagueño, por caso. Sí. La cementera que está ahí y el famoso humo blanco y las enfermedades que tiene la gente. Y nadie lo toca. Y nadie se mete y nadie lo toca y los vecinos son los que lo padecen y viven ahí hace años con todo eso alrededor, en un espacio que es nocivo para la salud. Bueno, muy bien, señores. 10 de la mañana, 8 minutos. Gustavito ha llegado despacito, tranquilo. Gustavito, al trotecito, tecito, llegó Gustavito.